Espera quieto Ahí ponemos unos... ¡Ay no puedo ver! Sí, estamos todos bien Como medio oscuro Ah, yo no veo nada Pero a ver Voy a poner esas partes Dos compañeras de trabajo aquí Y a gente va grabar un vídeo Ellas van a ir hablar algunos ditos Algumas frases, modismos Que hay aquí Y yo voy a tratar de acertar Yo no sé todos Así que puede ser que algunos Yo saiba y otros puede ser que yo no sé nada Entonces, vamos aprender ¿Cuáles son los ditos? Ditos? Ditos Ditos de acá, de ti ¿Cuál es la primera? Echarse una manito de gato Ay ya, algo más fácil Ella tiene que adivinar Ah, es como dar un tapa en la peruca Es como se arregla un poco ¿Eso? Sí, muy bien Es como dar un tapa en la peruca En portugués Un tapa en la peruca Es que peruca es peruca Entonces, cuando tu arreglas la peruca Sí Acalcón quitado Ay, sacó mi cartón Ah, sacó mi cartón Para que te lo piensas, ¿qué puede ser? Acalcón No, no venía Yo pienso en sacar y... No, acalcón quitado es cuando uno habla Sin censura Sin ningún... Ah, como yo No, es como hablar las cosas con sinceridad Y sin ningún acalcón quitado Imagínate la conversación la canción quitada Sin ningún filtro Ah, sin ningún filtro Sin filtro Sin quitado, sin ningún filtro Andar con el manso diente ¿Con hambre? ¿Con hambre? ¿Cuándo estás con hambre? Ah, ching Estar con la mona Ah, eso es fácil Es cuando estás molesto Muy molesto Sí Estar con DTPM No, sabes, no Es cuando uno está curado No, yo sé esa Es cuando uno está enojado Pero se va andar con los monos Ah, ya Se va andar con los monos No, que no es lo mismo que andar con la mona Andar con la mona y andar con caña Ahhhh Se va Así, andar con la mona Es cuando estás bérbado Es cuando estás de resaca Y andar con los monos Es cuando estás de DTPM Estar que cortar las minchas Estoy que cortar las minchas ¿Vamos a cortar las minchas? ¿Estás depresión? No, no es así No, pero por otro... Pero también con otro concepto Ah, es cuando estás como... Ah, cuando estás como... Ganoso Ganoso Sí Así es cuando... Así cuando estás muy afogado No es afogar Afogado, ¿cierto? Cuando quieres afogar el gancho Ah, ya sería afogar el gancho Mira, aquí está la historia de este Dice... No hay que cortar las minchas Cuando alguien tiene muchísimo deseo para hacer algo La historia está ligada a la hípica Y recordaría los tiempos que los hipódromos no contaban con partidura automática Pero los jinetes esperaban a la hora donde partía detrás de una mincha Ante la inquietud de dos caballos Al momento de la alargada la mincha se soltaba Ah... Está ahí para cortar las minchas Verle el ojo a la papa Ah, esa no... Hago la mínima idea... Yo pensaría en lo peor ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿Quieres hacer por detrás? No No, quiero hacerlo No, pero cuando la vio toca Ah, cuando lo hizo, ¿verdad? Ah, cuando lo hizo Ah, cuando lo hizo Cuando ya pasó los atocoitos Ah, ya Ah, cuando alguien quiere hacer... Cuando ya hizo el atocoito por detrás No! No, 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 no No, no, por detrás El uno es dos Ah, el uno Ah, el uno Ah, el uno Cuando alguien ya hizo el atocoito por detrás Me saltó la nieve Ah, espérame Es cuando te dejó como escapar algo Cuando alguien te contó un secreto Y cuando tú No deberías te contar No, es cuando Resultó algo Resultó, pero asociado Es como lo mismo que en el ojo de la papa Pero el ojo de la papa es cuando Es como lo mismo Es parecido con el concepto Me saltó la nieve Me saltó la nieve Saltó la nieve es cuando Es cuando te dejó el cuello Tanto por la frente como por atrás No, eso ya está ahí No, eso ya no La sangre se tira Ah, también es el cuello No, también es el cuello No, yo ya estoy imaginando el cuello Pero también quiere decir eso ¿No? No, no, yo ya estoy imaginando el cuello No, no, yo ya estoy imaginando el cuello No, yo ya estoy imaginando el cuello No, tú ya tomaste todo y estás como... No, la caída del carnet Ah, no Ah, entonces no sé Es cuando tú decías algo y es muy antiguo Por ejemplo, que yo te cuente así como Ay, no, no, porque cuando yo era... Cuando yo ploleaba, me mandaba carta Ahí se me cayó el candel Porque... Ah, pero ya perdiste la idea Claro ¿Queda algo como chaleco de mono? Ah, cuando no se despila No, cuando algo te... Cuando queda ahí mal Así como... Porque como chaleco de mono es como que quedaste más parado Así, más... Ah, manitos de hacha ¿Qué hacha? La hacha es cuando tú cortas tallos de madera Ah, es cuando te rompe todo eso? Sí Cabeza de pollo Ah, es una persona muy tonta Como que no tiene... No, es como más... Como volada No, como yo Ah Ah Rey muerto, repuesto Está bueno Ah, ese es bien usado Sí ¿Es algo que hay con parejas, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, hay con parejas Como... Como Rey muerto, repuesto Es cuando una persona te patea Y tú te lo seguís Y tú te lo seguís Hay otro también Cuando alguien... Un saco clavo... Un clavo saca otro clavo Ah, sí Ahí es como... Ah, ¿cómo se llama allá? Pero tiene un dicho parecido Un clavo saca otro clavo ¿No es así? No ¿Cómo? Un clavo saca otro clavo Sí, un clavo saca otro clavo ¿Cómo es en portugués? No me acuerdo Pero es cuando una persona te patea Una persona te deja Y tú te encuentras a alguien mejor que ella Porque la mona se vista de cero Ah, esa sí Aunque la mona se vista de cero La mona queda Significa cuando una persona es feia Y ella puede vestir con Zara Y ella continúa siendo feia Más perdido que el Teniente Bello Eso es muy bacán De hecho, el Teniente Bello es una historia Más perdido que el Teniente Bello cuando estás perdido Más perdido que el Teniente Bello Sí, Bello es un entrenador que se patea en casa Ah, es como el padre Es el padre que... Es como la mezcla La mano de guagua Ah, es cuando tienes la mano muy delicada No 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 Es cuando estás cero Ah, es como la mano de guagua En Brasil es mano de guagua Ah, es como la mano de guagua Sí, porque la guagua no tiene mano Ah Andar con cae Ah, es cuando estás curado Ya O sea, cuando ya se pasó la crua Sí, yo te paso Es una cosa de resaca Donde el diablo perdió el poncho Ah, donde andaba Ahí, donde el diablo perdió el poncho Ah, donde Judas Ahí es como donde Judas perdió Se perdió Se perdió Tomarse la guagua Es cuando tomas Y yo te tomo tantalagua 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 Ah, es como la madre Ah, es como la madre Se cayó el caseto Se cayó el caseto Se cayó el caseto Es cuando te cuentan un secreto Y tú lo decís Ah, ah Vamos terminar el video Ahora que tenemos que volver al trabajo Espero que ustedes les gustaron No olvides de darle like Se inscreve al canal Si no es inscrito Y es eso ¡Chau!